si me mira bien verdad si hermana en hoy estamos a marzo 31 del 2015 cuéntenme hermana como tomo a grabarlo estamos grabando ya cuéntenme hermana porque quiere celebración que pasa en su vida así cortico por favor bueno que no pasa de todo pastor pues la verdad que he tenido demasiado fracasos por cometí muchos pecados pero antes de que fuera cristiana y después de ser cristiana pues que he caído de la gracia de dios he pecado dos veces después de ser cristiana pues en mi vida ha pasado de todo me ha ido muy mal fracaso tras fracaso me quedé completamente sin nada en área financiera pues no se diga trabajos todos todo 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 o sea unas maldiciones completamente todo toda mi vida ha sido un total desastre bien bueno lo bueno que usted reconoce eso reconoce incluso que ha pecado y le entregó corazón a jesucristo y eso hace la gran diferencia hace la gran diferencia y como usted le decía usted usted pues tiene un llamado a pastorado a ser líder usted es líder ya usted es líder de hecho todo lo que te ha pasado hermana cuando uno ha sido digamos entre comillas maltratado por la vida o siempre por la vida digamos por todo y dios lo levanta a uno lo transforma a uno uno se levanta con más fuerza con más fuerza o sea y como dice la palabra de dios volviendo lo que queda atrás y vestiendo o sea adelante ha habido mucha maldición generacional pastor en mi familia mucha maldición generacional de mi antepasados yo pienso que con el conocimiento que dios me ha dado hasta ahorita pienso que hay mucha maldición de brujería mucha maldición en el área económica en mi familia mi madre mi mamá mi papá pues no lo conocí pero también sé que ese hombre pues dejó hijos regados por todas partes no lo conocía él y a él yo le tenía un mucho coraje por muchos años aguardé ese resentimiento a mi corazón que no le podía perdonar no lo conocí e también aguardé mucho carácter contra mi mamá por muchos años ya te lo perdonó no si yo lo perdoné ok por eso que está perdonada vamos a comenzar más ya estamos de hecho vamos a pensar el señor siempre vamos a comenzar pero mentido aquí voy a aquí de bueno lo que entiendo de mune que ustedes estamos ahora confundieron no me la escribiera así trabajan ustedes ok pero ustedes saben muy bien que esta mujer renuncia a sus pecados todos a todos renunció esta mujer está con el señor de hecho ustedes estaban ahí con el dicho legal sobre esta mujer por el pecado que cometió es la razón que están ustedes ahí esta mujer comete muchos pecados como todos como pecadores incluso las maldiciones hay muchas maldiciones en nacionales y como esta mujer acabo de decir están por esa razón están en esta mujer si no hubiera pasado lo que ha pasado maldiciones en nacionales y todo esto en esta mujer usted no estuviera en ella que estuviera en otra persona otro país lo que sea pero no estuviera en ella usted conoce bien la palabra de dios y saben que la palabra de dios es saben que el señor se ofende que el señor es santo él es santo 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 es el señor pero desconocemos la palabra de dios o desconocemos la de obedecemos el señor se enoja porque él es santo y para eso nos dejó la palabra de dios para hacer una guía y es que ustedes entran a ejecutar esa maldición ese pecado esa razón la justificación que tienen ustedes en esta mujer y en la humanidad pecados puertas abiertas muchas cosas pasaron está claro ustedes saben eso bien nombre de jesús le ordenó el demonio el demonio hace alto rango que se presente ahí quien eres tu demonio nombre de jesús ya vamos a un demonio de alto rango o que demonio bien tú estás ahí porque estás en esta mujer cual de las causas maldiciones en nacionales si o no nombre de jesús responde si o no la información estamos en la mente en oís amigo o pues decía pues puedes asentar con la cabeza hacia arriba se va a un señal de sí a los lados se ha de no por qué estás en ella maldiciones en nacionales sí o no nombre de jesús responde sí por qué estás en ella maldiciones generales ok ofundieron mucho al señor el antepasado no ofundieron al señor las consecuencias la consecuencia ok demonio bien tú sabes bien la palabra de dios tú sabes que estamos dentro del corazón en jesucristo y en última instancia lo que el señor quiere es que la persona se le entrega el corazón reconozca jesús como su única instrucción salvador y sea salva tú lo sabes muy bien que dentro del corazón es jesucristo y eso es la gran diferencia eso es la gran diferencia tú sabes la obra que hizo jesús en la cruz del calvario una obra completa jesús hizo maldición en la cruz porque escrito está maldito que colgada de un madero él hizo maldición para llevar todas las maldiciones en su cuerpo de la humanidad y también esta mujer esta mujer tiene maldiciones tenía que la causa estaba en esta mujer esas maldiciones ya fueron quitadas ya jesús se las quitó tú sabes eso muy bien así que el traducción de este amor se acabó ¿entiendes eso? ¿entiendes eso? ya se acabó y tienes que ser ojalá ok pero vas a recoger todos tus demonios ok pregúntate tú te quedas de último todos tus demonios que están ahí todos todos y se van de esta mujer para siempre en nombre de jesucristo de eso que es verdad tú te quedas de último ahí por ahora en nombre de jesús se van de ella recojan todo de esta mujer enfermedades todo lo que tengan ustedes de esta mujer y se marchan de ella para siempre en el nombre de jesús nunca jamás regresan a estas mujeres ni vuelvan a dar vuelta a su casa en nombre de jesús eso que es verdad fuera de ahí no hay derecho legal sobre esta mujer esto es una hija de dios que ya fue redimida rescatada por la sangre de jesucristo fuera de ahí todos ok demonios se fueron todos tu reino se fueron todos tus demonios ya se están yendo hay muchos ahí no hay muchos ok todos ok todos el nombre de jesús son todos se van de ahí inmediatamente todos se van todo enseguida esta es hija de dios esta mujer está bajo bendición ya todos están de ahí en nombre de jesús de su corazón su mente cuerpo espalda cabeza manos brazos partes íntimas todos de ahí en nombre de jesús no deje nada en ella tú te caes de último ahí el demonio del torrango que está ahí el nombre de jesús por ahora rápido ahí todos los pecados los pecados estamos han sido perdonados tenemos que pagar el pecado de muerte tiene que pagar por eso jesús se puso en la cruz de escuario y pagó jesús murió en la cruz de cabario y sufrió en su gran cruz de cabario la azotaron hicieron de todo a jesús de nacer de todo hicieron de jesús su sangre la derramó porque sin remisión de pecado sin remisión de sangre no hay perro de pecado y jesús derramó su sangre ustedes lo saben bien todos los pecados de este hombre quedaron perdonados todas las maldiciones de este hombre fueron quitadas así no tiene ningún derecho legal ni de demonio a esta mujer fuera de ahí para siempre el nombre de jesús aunque demonio maldiciones internacional se fueron se fueron todo tu reino se fueron todo tu reino pero todo tu reino ¿Todos ok? ¿Quién está todavía ahí? El número de eso le respondo a quien está ahí. ¿Quién eres tu demonio? Demonio, ¿estás ahí por qué eres tú? ¿Tú eres el demonio que estaba ahí? ¿Tú todavía eres el demonio de la generación de esta mujer? ¡Ok! Bueno, respuesta tú demonio que están ahí, ¿tienes razones ahí? Te marcharía para siempre el nombre de Jesús. ¿Ok? Fuera la gracia. Toma el calibre ahora. De su boca. De su boca. Para siempre. Te envío el nombre de Jesucristo para adentro. A continuamente. Fuera de ahí. Toma el calibre ahora. ¿De su boca? Fuera de ahí. Para siempre fuera de ahí. El nombre de Jesús también canceló Toda la brujería que también le han hecho en su vida Durante el pasado Canceló el nombre de Jesús todos los conjuros Todos los rezos Toda la maledición que también le han hecho con comidas Bebidas Con comida, bebidas, con muñeco, con foto Todas las canceló en el nombre de Jesús Todas que han cancelado, anuladas En el nombre de Jesús Estamos en el calibre ahora Brujería, danza de esta mujer El nombre de Jesús para siempre Fuera Fuera Para siempre En el nombre de Jesucristo Marca libre y sana Danza de miedo a esta mujer Para siempre Miedo para siempre Miedo para siempre En el nombre de Jesús Deja para siempre esta mujer Calibre ahora Madre de Chile No le cae a miedo Desocúpala Desocúpala No hay opción No perder eso Desocúpala Estamos libre ahora Por ahí todo el nombre de Jesús para siempre Marca libre ahora Estos pactos Estos pactos de monarco que son Que esta mujer Deben quedaron cancelados ya Deben de pactos Estos están ahí por los pactos que hicieron Que la vida de esta mujer Los pactos para cumplirlo Pues ese pacto ya me quedan anulado ya Porque el pacto No es un pacto que valen Estamos en el pacto de sangre de Jesús En la cruz del Calvario El pacto de sangre de Jesús Es todo poderoso Es eterno y para siempre Y es de liberación y bendición Por lo tanto Todos los pactos que hicieron Contra esta mujer Quedan totalmente anulados Eso es como es Fuera hay el nombre de Jesús para siempre Fuera Fuera hay para siempre El nombre de Jesús para siempre Calibre ahora Fuera 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 Tiene que irte demonio Tu sabes la palabra de Dios Tu sabes que Tu sabes que Tu no es de poder ni de fuerza Tu no es de fuerza Esto es lo que diga la palabra de Dios Todos estamos subentidos De lo que es la palabra de Dios Todos Estamos subentidos de la palabra de Dios Todos Como puede ser la palabra Porque Porque es la palabra de Dios El Señor Esta mujer ya fue perdonada Tiene que subarla Aunque no quieras De hecho no quieres De esta mujer No se como te quiere decir Pero eso no depende de ti Tu sabes que no depende de ti Depende de lo que diga La palabra de Dios Jesús pagó por ella No puedo pedir la libertad De esta mujer Si o no Así es Ya Ya Se apagó Ya apagó Ya sabes Ya sabes lo que tienes que hacer tu Ya sabes lo que tienes que hacer Ya sabes lo que tienes que hacer Irte Fuera para siempre Amor de eso Fuera para siempre Fuera para siempre Para siempre Para siempre No perdes Su para siempre Todavía está en mujer Desespero 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 Tienes que irte Desespero Tienes que salvar El desespero ¿Dónde puede caer el desespero? Desespero Desespero ¿Por qué estás ahí desespero? Puedes hablar ¿Por qué estás ahí? Desespero ¿Por qué estás ahí? ¿Te enviaron o qué? ¿Rujería? ¿Rujería? Wow O sea que tú estás ahí Porque te enviaron O no Tú no te vas a hacer en ella Desespero ¿Qué clase de brujería ¿Qué clase de brujería También le hicieron? ¿Con fotos o qué? ¿Nombres? Ok Bien O sea que si también le hicieron Trabajo de brujería Bien No hay que fueran Que se trabaja de brujería Esa noble Eso lo que va a hacer Destruirlo ¿Ok? ¿Nombres de Jesucristo? Cancelo Todos los conjuros Todos los rezos Todas las palabras Maldición Que le hicieron Que se trabaja de brujería En el nombre de Jesucristo Lo cancelo En el nombre de Jesucristo Le saco Todas las agujas Todos los alfiles Que le dan Cuenta Su muñeco Fotos Nombre Todo lo cancelo El nombre de Jesucristo Todo lo que ha cancelado El nombre de Jesús Todo ha cancelado ¿Ok? Desespero 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 Para siempre Fuera de ahí Fuera de ahí Todos De ahí El nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre te arranco de ahí te desarraigo en el nombre de Jesucristo y te arranco y te envío para adentro, lo abismo inmediatamente en el nombre de Jesús fuera para siempre ahí, mueres libre fuera 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 tu trabajo se acabó en esta mujer se acabó se acabó, mueres libre fuera ahí el nombre de Jesús, fuera 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 de ese pero fuera fuera en el nombre de Jesús, quita tu mano de los oídos quita tus brazos de los oídos en el nombre de Jesús ok se acabó de ese pero tiene que ir de ese pero por ahí, fuera que mueres libre mueres libre me arranco de ahí el nombre de Jesucristo mueres libre ahora para siempre para siempre el nombre de Jesús mi Señor me queda libre ahora quien sigue ahí nombre de Jesús quien eres tú demoní quien eres cual es tu nombre miedo miedo te hace miedo miedo ¿quién está ahí? ¿todavía se espero? ok demoní dale información a esta mujer en la mente ella me lo va a decir a mí ¿quién eres? locura locura ok locura ¿por qué estás en esta mujer locura? ¿te enviaron esta mujer locura a brujería? ¿te enviaron? ¿sí o no? sí te enviaron ok locura ¿está bien contigo locura o qué? locura ¿está bien contigo o qué? recoges todo esta mujer locura o qué nombre de Jesucristo está hecho fuera de la muerte para siempre nombre de Jesús cancel la orden que te dieron a ti ahí a mí esta mujer el nombre de Jesús la anuló ahora queda toda anulada ¿por qué se acabó? te echo fuera de esta mujer para siempre nunca van a volver a esta mujer te vas a ocurrir el nombre de Jesús te hace enfermedad te vas todo ahí como el que a libre locura fuera para siempre fuera tu espalda tu cabeza pensamiento fuera de nombre de Jesús hazme el calibre ahora ¿quién sigue ahora ahí? ¿quién sigue ahí? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? el nombre de Jesús baja los brazos sus oídos ¿quién eres tú? falta de perdón ¿lo puedes sustentar ante el término de Jesús que eres falta de perdón? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? el nombre de Jesús responde ¿eres falta de perdón? ok estamos ya perdonados tú sabes que estamos perdonados tú sabes que estamos perdonados tienes que irte de ahí ¿ok? fuera de ahí a esta mujer que es la mejor que libre ahora para siempre ¿te supo para? para siempre el nombre de Jesús te vas a dejar todo tu reino y seguir a esta mujer fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí ¿quién eres tú? 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 no, 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 no no, 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 no and programs ¿qué es eso? nervios ¿o qué nervios? ¿tu turno nervios o qué? ahí pero hay nervios para siempre el nombre de Jesús para siempre, queda libre ahora fuera ¿Nadie no me oyes? ¿Cuál va a ir? ¿Cómo te? ¡Marie! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¿No me contestas? No te contestas No te contestas ¡Pare! 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 ¡Pare un poquito! Hay que tener en cuenta, Marie, siempre ¿Son cristianos o no son del mundo? Es mi mamá Es mi mamá, es cristiana La cristiana Tengo una lucha tremenda con mi mamá Ella no entiende ya No entiende No, no entiende, es mi mamá Me está gritando por la ventana que si estoy bien, me digo que si estoy bien y está bien enojada de decirle muchas cosas hay una ventana, siempre tengo mucha lucha contra ella, con ella porque yo le sirvo a Dios Claro, entiendo Es que yo me quedé sin nada y... ¿Cómo estás ahora? Un poco más tranquila Siento mucho nervios Bien, Marien, el proceso de liberación ¿Qué está pasando ahí? Lo que siento es que nadie no se quiere ir que están muy arriesgados porque están desde que... ¿Cómo? Yo siento que están desde que yo estaba en el vientre de mi madre muchos demonios Siento que por eso no se quieren ir Yo no sé qué decir, pero estoy bien confundida Tranquila No, ya muchos han ido, ¿ok? Tranquila, ¿ok? No siento bien, es muy clara Ok, tranquila Siento bien, está muy cerca Bien Vamos a una oración en general Incluso está en el libro que saqué yo ahora Para que queden paz con el Señor y todo, ¿ok? Importante, ¿ok? Sí Sí, sí Ok, demonios, ¿ya escucharon demonios? Ya escucharon Todo se acabó, ¿ya? Todos, André, ¿ok? Todos Y salen para adentro a vivir inmediatamente en el nombre de Jesucristo No queda libre ahora Saca toda esta mujer Todos Alto rango con sus reinos Todos En el nombre de Jesús Todos Inmaniciones generacionales Pecados propios Por la brujería Los traumas Todos se van a ir En el nombre de Jesús Para siempre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre En el nombre de Jesús Perdonada ya Todo eso comienza El nombre de Jesús Para siempre Fuera de ahí Fuera Todos 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 Son arrancados de ahí En el nombre de Jesús No se canso los demonios No tiene derecho de ir a esta mujer ya También todos los demonios Asignados por la mamá De esta mujer Sin saber Le envía demonios Acá al catolicismo También saben Esta mujer Todo en el nombre de Jesús Todos Acabó ya Está claro Ok Todos Ok Todos De ahí En el nombre de Jesús Estoy mal caliente ahora Fuera demonios Estoy ahí Fuera de ahí Ahí está mal caliente ahora El libro de esta mujer ¿Qué tú has seguido ahí? Ok El nombre de Jesús Llamó al demonio alto Un demonio alto rango Que está Alto rango Llamó al demonio más poderoso Que esté ahí ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? Suicida ¿Cómo? ¿Cómo? Pasa el nombre Suicidio 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 ¿Por qué está en esta mujer? ¿Por qué está en esta mujer? ¿Cuál fue la parte de entrada? Suicidio No me lo dejé No me lo dejé Suicidio ¿Cuál fue la parte de entrada? Intentó matarse De hecho De hecho Así fue Intentó matarse Pero Eso es lo más seguro Que tú dijiste Que lo hicieras ¿Qué? ¿Qué? Suicidio Pues Tu turno Suicidio Tú sabes la palabra De Dios Suicidio 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 Tú sabes la palabra De Dios Muy bien Tú sabes que estamos Entre la vida Jesús Y te pido perdón A Dios Por el pecado Que te metió Incluso ese Tú lo sabes Tú lo sabes Suicidio Así es Ya sabes Ya sabes Tócate Tócate Hacer ahora Sí ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Irme Así es Ok Para siempre Ok Te vas a todo De modo Deba a tu reino Ok Te vas a tu reino El nombre De Jesús Para siempre Ok No dejes nada Ni enfermedad Nada Fuera de ahí 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 Para siempre Número de ahí Para siempre En el nombre de Jesús. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, pero de Jesús responda. ¿Quién eres? Alto rango. ¿Cómo? La muerte. ¿De cuándo estás en ella muerte? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estás en ella? ¿Desde qué nació? Entiendo. ¿Muerte ha sucedido? ¿Se fue suicidio? fue suicidio sí bien muerte entiendo que está de que estamos nació quiere decir que algo pasó antes pasados para matar algo pasó por ahí si su abuela la abuela hizo la abuela no quería sobre la abuela de muerte todo muerto que muerte turno que recuerdo que todo no de nada en ella que muerto que está claro está claro no de nada en esta mujer te vio fuera ella en nombre de Jesús nunca más regresa a esta mujer me calibre ahora te vas todo tu reino enseguida ajá te vas todas las enfermedades te vas todo en sí del nombre de Jesús a esta mujer me calibre te vas todo en sí te vas todo en sí te vas todo en sí para siempre en el nombre de Jesús A ver, esas maliciones fueron quitadas y ya, como ya renunció todo ese pecado de dar a la abuela, esa cosa, esa cosa, esa cosa, esa cosa, esa cosa, esa cosa, ya, por qué ¿Tiene que esto? ¿Tiene que esto? No, ahora, eso, respondo, ¿a quién eres tú? Confusión. Confusión. ¿Lo puedes sustentar ante el prano del jugador de Dios que dice que eres confusión? ¿Sí o no? Confusión, ¿el demonio de muerte se fue ya? Sí ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Sí ¿Sí o no? Sí Yo le bloqueaba la mente a ella ¿Cómo? Yo le bloqueaba la mente a ella No entiendo Yo le bloqueaba la mente a ella Ok Bueno, es el trabajo tuyo, ¿no? Sí ¿De qué manera es culpable de ella? ¿De qué manera es culpable? Porque no creyera Ok Nada Así es ¿Qué confusión? Tu turno, ¿qué confusión? No me pregunto que confusión ¿Tú tienes un demonio arriba de ti, confusión ahí? ¿Tú tienes un demonio arriba de ti, jefe ahí? Sí ¿Cuál es el nombre de ese demonio? ¿El alto rango que está ahí? Destrucción Destrucción Sí ¿Es el demonio más alto rango que está ahí? Sí Ok Ok ¿Confusión? ¿Tu turno, tu turno, o qué? ¿Tu turno, o qué? Para siempre te va a decir para siempre que el nombre de Jesús te va a decir para siempre ¿Fuera confusión? También está duda ¿Cómo? También está duda ¿Para está duda ahí? Sí ¿Qué mata ahí? ¿Qué mata ahí, confusión? Egoísmo ¿Cómo? Egoísmo Ok Va a saltar un poco que está en la destrucción, ¿no? Destrucción Ahora bien, confusión, ¿tú trazas con duda? Sí ¿Tú trazas con duda? Sí ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino, confusión? ¿Cuántos demonios? Siete Ok Ok Esto es una confusión, ¿ok? Te vas a duda enseguida En nombre de Te vas a tus siete demonios Te vas a duda enseguida Te vas a todos los demonios que te ha hecho Ahí tu error tuyo, ¿ok? ¿Está claro? En nombre de Jesús Recalibra ahora Igual y para siempre En nombre de Jesús Mi Señor En nombre de Jesús Llamo que te presente el demonio más alto El demonio de destrucción Sale esa oscuridad de destrucción Después te rodea Ante el demonio de joven a Dios Destrucción Sí Bien, destrucción Entiendo que eres un demonio de alto rango tú Sí Es un demonio poderoso ¿Correcto? Sí Lo puede sustentar Ante el demonio de jugador Que hay que ir a la destrucción Sí La quería destruir Sí La quería destruir Ok La destrucción Enumera lo que tú Tú te muestras Enumeralo Todo, ¿no? Todo lo que le ha pasado En su vida Todo Todo Bueno, eso es todo Es tu función ¿De cuántas en ella la destrucción? ¿De qué nació? Wow Yo le he hecho la vida imposible Toda su vida Toda la vida Toda su vida La quiero destruir Entiendo Entiendo Eso es tu función Pero ¿Por qué cogiste a esta mujer? ¿Por qué pasó? De hecho De hecho Esta mujer no pecó Con el niño no pecó Sus papás Papás Así es Profundieron al Señor Sí Lo que son maldiciones generacionales Sí Sí Ok Destrucción Tú sabes que te muestras Le entregó el corazón A Jesucristo A mi Señor Sí Tú sabes lo que significa eso Esta mujer ya es nueva criatura Es De la que se había pasado No me ocuparon De los pecados antepasados Nada, nada, nada Estamos quedando libre ahora Tú sabes eso Destrucción Escucha bien Destrucción Dice la palabra Destrucción Tú buscando la palabra De Dios Correcto Destrucción ¿Cómo se viene La palabra de Dios? Sí ¿Qué dice la palabra Cuando encuentran ¿Qué dice la palabra De Dios Cuando encuentran El ladrón? ¿Qué dice la palabra De Dios Destrucción? ¿Qué dice? Cuando el ladrón Ha encontrado ¿Qué dice la palabra De Dios Destrucción Al respecto? ¿Te acuerdas? Ya tú sabes la palabra de Dios Sí, sí El alcalde tiene que responder Tiene que devolver lo robado Y tiene que pagar Tiene que pagar siete veces Por lo mínimo siete veces Lo que robó Ya robé todo No tiene nada Ok ¿Cuántos de modos tiene en tu reino ¿Cuántos de modos tiene en tu reino hay de destrucción? ¿Cuántos? Ok Ok No responda No importa Ok destrucción Bien ¿Te ordeno el nombre de Jesús o la destrucción? Que lo que tú puedas Repara todo el daño que tú no le has hecho Ok Ok Sé que tienes demonios regados En la familia Esta mujer En las amistades Incluso aquí en Estados Unidos Tiene muchos demonios que han regado Que han afectado a esta mujer ¿En sus hijas? Ok ¿En sus hijas? Ok Ok Pon todo su lugar en el nombre de Jesús Si estamos le den dinero por ahí También que le paguen enseguida Todo Si estamos le han perdido trabajo Por ahí lo que sea Todo se va a reponer ¿Está claro? Todo lo perdió Yo sé que hemos perdido muchas cosas ¿Ok? Con todo eso se va a devolver Porque te mereces y es el de Dios ya El nombre de Jesús Ponte tu reino a trabajar enseguida lo mismo ¿Está claro? Si Ya todo Te va a dar dos minutos Dos minutos Empieza Empieza Rápido todo Rápido todo Salud Lo pone en todo su lugar En nombre de eso Todo Todo es todo Casos Casos de Casos de Casos de Casos de Casos de Policía o algo así Que están en contra de esta mujer Que de hecho Estamos no ha sido culpable Todo se lo pone a favor de esta mujer En nombre de Jesús Todo a favor de ella ¿Tú has preferido mucho en esta mujer? Todo En caso de migración Todo lo que sea Todo En nombre de Jesucristo Todo 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 ¿Ya acabaste? Todo Solo Todo 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 Lo puedes sustentar al tratamiento de Jehová Dios que es Villacabates. De devolver todo. Todo lo que está muerto ha sido destruido, todo, todo, la parte financiera, el hogar, todo. Que está muerto bajo bendición ya. Mi sur Jesús, Nazaret. Y enfermedades y todo ahí. Yo todo arreglado ya. Muchas cosas, ¿no? Toda una vida. Todo. ¿Qué estás arreglando ahora? ¿Qué estás arreglando? ¿Qué estás arreglando? ¿Qué estás arreglando? ¿Qué estás arreglando ahora? ¿Qué estás arreglando? Con la policía. ¿Quién? Con la policía. Ah, con la policía, ok. ¿Cuántos lugares, ok? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás ocupada de eso, no? ¡Suscríbete! ¡Ok! que le paguen un que? como? que le paguen todo son números de eso, paguen todo no, 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 no no, 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 no Gracias. 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 ¿Cómo va eso? Ya. hace un resumen de lo que hay que ver tú lo haces las arregladas ahora el amor de jesús los asuntos con la policía el asunto con la policía bien con migración con migración, doctor arreglado, ¿qué más? ¿qué va, Juan? con el trabajo, ¿qué? ¿qué más? la finanza ¿qué más? la salud ¿ya got this? ¿no? ¿no? ¿Qué es con la salud? Ok, la salud, la salud ¿De qué sufre esta mujer? ¿De qué sufre ella? Son miedo Son miedo Son miedo ¿Qué es con la salud? Sonido ¿Qué estás arreglando? Ok, pon todo su lugar en un orden, es rápido, ok ¿Qué es con la salud? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh. 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 Gracias. 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 Saca a todos. a todos 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 como eso Se están yendo Todos, ¿ok? Saca todo ahí, nombre de eso, todo ahí ¡Suscríbete al canal! Saca todo ahí rápido, nombre de Jesús Rápido ahí, recojan todo, empaquen todo Tranquen todas sus raíces de ahí Todo, el demonio es de frío, es de cada último país Todo lo que está en su reino, todo su demonio El demonio es de Jesús, el nombre de Jesús Saben para siempre, estamos de para siempre No tienen ningún derecho legal ya No tienen ningún permiso, ninguna autoridad sobre esta hija de Dios Nada, esos pecados son quitados Esas maldiciones fueron quitadas Esos pactos de brujería fueron quitados Todo fue anulado, todo fue anulado, todo fue anulado Son arrancados de raíz de ahí, en nombre de Jesús Desarraigados de ahí, para siempre en nombre de Jesucristo Y enviados para siempre, para dentro del abismo Que el nombre de Jesús, ¿cómo hay que quedar libre ahora? ¿Cuánto falta en destrucción? Mucho Ok, saca todo el número de Jesús, saca todo rápido de ahí Todos son arrancados de raíz de ahí, todos de raíz, de raíz En el nombre de Jesús, desarraigados de raíz, desarraigados de raíz en el nombre de Jesús Arrancados y ya para dentro del abismo inmediatamente Todos desarraigados de ahí, todos desarraigados Arrancados de ahí De su mente Su cabeza Totalmente Su boca Su garganta Su espalda De su parte íntima De su corazón De sus pechos De sus senos De su estómago De sus brazos De sus hombros De su cuello De su garganta De sus brazos Sus piernas Pies Uñas Dedos Todos En el nombre de Jesús, mi Señor No tiene ningún derecho legal ahí No tiene ningún permiso legal estar en esta mujer ya Esta hija de Dios ya que fue redimida Fue justificada por la sangre de Jesucristo Ahora va ahí El club de engaño está encima de ahí El nombre de Jesús para siempre En la cabeza de engaño Yo tengo ningún engaño a esta mujer Ni hay ni nada Ni dolor ni enfermedad Nada 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 Salen todos los demonios de esta mujer Para siempre el nombre de Jesús En su reino Salen aborto, aburrimiento Adormecimiento, agotamiento Adulterio, agüero Albolismo, adaptapresión, amargura Actriz, asesino Asma, asmodeo Todo Ataca corazón Autocompasión Autocrítica Autoritario Todo está en esta mujer Está la ambición Angustia Argumentación Todo ahí Arrogancia Borrachera Borracho Borracho Todos 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 Rechazo Todos Hay nombres de Jesús para siempre Soledad Todo ahí Todos Todos Soledad Depresión Opresión Orgullo Temor De error Timidez Tormento Cristeza Humor Vanidad Verdugo Vergüenza Toda Violencia Yoga Todos Subcubo Incubo Toda esta mujer Subcubo Subcubo Toda esta mujer Subcubo Toda esta mujer Subcubo Toda esta mujer Subcubo Toda esta mujer Todos Inferioridad Infertilidad Inseguridad Insonio Insuficiencia Intranquilidad Todo Palpitación Pavor Pelea Pena Pensamiento Pereza Toda esta mujer Perfeccionismo Pereza Todo Pesadillas Pobreza Poder Pornografía Preguntó Todo Todos Suena Mujer En nombre de Jesús Todos De ahí Preocupación Prepotencia Constitución Rabia Rebeldía Rebelión Rescaso Resfriado Reuma Robo Robo Todo Ruina Todo Sexo Todos Soberbe Soledad Todos Aventamos El Calibre Ahora Número De Jesús Libre Enfermedad Engaño Todo Todos Aventamos Número De Jesús Ritual Siempre son Todos 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 Aventamos O maybe todos Aventas El ¿Destrucción? ¿Cómo va esa destrucción? ¿Cuánto queda de destrucción? ¿Cuánto queda de destrucción? ¿Cuánto queda de destrucción? ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién está ahí? ¿Destrucción? ¿Quién eres tú? ¿Destrucción? ¿El nombre de Jesús responde? ¿Quién está ahí? ¿El nombre de Jesús responde? ¿Quién está ahí? ¿El nombre de Jesús responde? ¿Quién es tu destrucción? ¿Destrucción? ¿Cómo? ¿Destrucción? ¿Destrucción? ¿Ok? ¿Destrucción? ¿Presumen? ¿Cómo estás ahí? ¿Aquí? ¿Ya se pueden? ¿Hm? ¿Ya se pueden? lo puede sustentar ante el tronco de jugadores que hizo la verdad ya se pueden el devorador se fue todo, dificultad se fue todo el devorador esta aqui el trabajo contigo no? si el pertenece a tu reino? si por si no? ok, por que mentiste? por que dijiste? por que dijiste que todo se ha venido? tu sabes que esta mucho problema el señor no puede mentir nada aqui esta claro? esta claro? esta claro? nunca va a volver a esta mujer en el nombre de Jesús para devorar para siempre no 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! Para siempre. ¡Suscríbete! 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 mando las espadas en el nombre de jesucristo y en la espada sacó todo el número de su saco todo de toda esto es de su palo su mente lo que aumenta su corazón sacó todo el número de su recalibre ahora para siempre el número de su palo de la oración bueno la destrucción para siempre la construcción está claro está claro para siempre ahora la justificó en la club del calvario pagó totalmente por esta mujer a precio de sangre sangre santa sangre santa es un café como se puso lugar está muy todo el castigo lo llevó jesús un acuario para que esta mujer no sufra más todo el castigo de jesús todo está marcado del libre ahora esa culpa el nombre de jesús el cordón inmolado se ponen a esta mujer que está libre ahora la sangre de su peso es suficiente fuera de todo el número de espacios para estar fuera los arrancos de raíz de ahí los desarraigo en el lado de eso desarraigo todo los arrancó en el nombre de eso les desarraigo todas raíces en el nombre de eso y soy enviado fuera para siempre fuera 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 es libre el nombre de eso eres libre esa prisión esa presión es libre en el nombre de eso de dios El Espíritu Santo de Dios, tiene esta mujer, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, tiene esta mujer, si es limpia, si es capaz de ocultar limpia, tú sabes que hacer el Señor. Esta mujer tiene un llamado grande a tu ministerio, Jesús. Para arrancar también y liberar a mucha gente, Jesucristo, mi Dios. Reciba el Espíritu Santo de Dios, reciba el Espíritu Santo de Dios ahí. Reciba el Espíritu Santo de Dios. Reciba, hermana, el Espíritu Santo de Dios. Reciba el Espíritu Santo de Dios ahí. Limpiando estamos completamente, Señor. Dale a esta mujer, limpias total, Señor. Encima de mujer por la escondida, tú sabes que hacer, Señor. Limpias totalmente esta mujer, Señor. Amor, bendice esta mujer grandemente, Jesús, Jesucristo. Todo lo que toque esta mujer, que ha bendecido en tu nombre, Jesús. El Espíritu Santo de Dios, viene a este amor con la paz. La paz tuya, Señor. Liberarnos totalmente, esta mujer, esa esclavitud de vulnerabilidad que está esta mujer, Señor. El Espíritu Santo de Dios, recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y la limpieza del Espíritu Santo de Dios ahí. Reciba el Espíritu Santo de Dios totalmente. En tu corazón, en tu cuerpo, en tu corazón, en tu cuerpo. El Espíritu Santo de Dios, llena a esta mujer completamente, Señor. Dale don a esta mujer, Señor. Don a esta mujer, Señor, para el reino de Jesucristo. Que no quede en nada, en ningún demonio escondido en esta mujer, Señor. Nada, nada, nada. No quede en ningún derecho legal sobre ella, Señor. No quede en ningún derecho legal sobre ella, Señor. Estamos en quedar libres ahora en tu nombre, Jesús. Libre. 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 Dios quede libre ahora. Libre. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. Estamos libres. Las cosas bien pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas nuevas. Nueva. Abundante. Vida abundante de esta mujer. Toda abundante y abundante. Se acabó el sufrimiento. Quedó todo con la cruz. Quedó también el dolor. Quedó pesadense. Quedó toda esta mujer en la cruz. Todo. 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 De marcar libres ahora. Por ahí está. Esta mujer, Señor. Por un ángel, Señor. Legiones de ángeles. Esta mujer protegiéndola, Señor. Con la espada, Señor mi Dios. Sacando todo lo que es inmundo de esta mujer, Señor. Todo lo que es inmundo de esta mujer, Señor. En tu nombre, Jesús. Todo. Todo. De marcar libres ahora en tu nombre, Jesús. Libre ahora. Libre ahora. Libre. Libre. Porque al libre ahora libre. Eres libre. El nombre de Jesús. Eres libre. Libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Recibe el gozo de la salvación. Recibe el gozo del Señor Jesucristo ahí. Gracias, Señor Santón. Gracias, blur santo. Gracias, Señor, Jesús. Yo siento la gloria en la mente, Señor. Señor, Dios mío, Jesús. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Era libre, mujer. Salud, Dios, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Pastor. Mucho gusto, hija de Dios. Servir al Señor y servirle a Cristo. Es la palabra de Dios ya. Su honor. Su trabajo fue suficiente. La gente no entiende. Amén, hermano. Amén, Pastor. Así es. La salvación del Señor es suficiente. ¿Cuál fue su experiencia, hermana? Amén. 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 7 algún pecado oculto y él me contestó el hecho está con su madre y con esto yo entendí que me había libertado sí jesús me dijo yo escuché su voz en mi corazón en mi espíritu ella está con su madre así me dijo cuando me pare de la oración de la mañana le doy toda la gloria a dios toda la honra también les quiero decir a todas las que estén pasando por todo lo que yo pasé que no les dé vergüenza porque la verdad yo había mucho tiempo así atada porque me daba vergüenza confesar los pecados se me hacía que eran muy grandes que era la única que había tocado tanto así y la vergüenza fue la que me tuvo mucho tiempo sin hablar incluso yo a mis pastores en la iglesia no me animé a decirles cuando yo llegué a la iglesia por primera vez nunca les dije por vergüenza y eso me mantuvo a mí así porque dios me quiso liberar a mí cuando recién llegué yo recibí el bautizo del espíritu santo muy rápido yo llegué a la iglesia y a los cuatro meses me bauticé a los tres meses después de bauticio recibí el espíritu santo el don de hablar de lenguas dios me estaba liberando pero yo caí en sus pecados y yo sé que por eso los fui liberada cuando dios me quería liberar en ese momento yo le doy el consejo a todas esas mujeres hombres quien sea que esté pasando dentro de la iglesia fuera de la iglesia que no es de vergüenza a todos los que han caído en pecado también ya me daba mucha vergüenza regresar al camino de dios por eso también me sobretenía de que no quería regresar porque con la vergüenza del pecado que no se avergüencen porque ahí hay perdón en la cruz gracias pastor ahora que estaban dándole orden a los demonios todo lo que estaba pasando ahí la gente entiende más estas cosas que está pasando usted en ese momento que estaba usted ahí que está pasando en usted en mi mente yo estaba pidiéndole al espíritu santo que por favor me mostrara quería saber qué es lo que estaban haciendo y para poder yo decir yo le estaba pidiendo en mi mente a dios ajá lo que estaba diciendo y y lo único que podía leer eran sombras sombras negras también un espíritu que yo ya había mirado antes que había entrado en mí un espíritu como también lo vi un espíritu transparente azul transparente y eso que hay lo que que y 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 pesada, mi cuerpo muy cansado, me he pesado, mucho, mucho cansancio. Sí. Pastor, yo en mi garganta también, en mi garganta yo siento algo que no es normal, no sé si sea de Dios todavía, o sea, no sé si sea de Dios o todavía sea del enemigo, pero siento en mi garganta algo que no es normal, no sé, algo como sobrenatural en mi garganta. Ok. Cerro Soba, cerro Soba. Eso de aquí. Cerro Soba. Cerro Soba. El nombre de Jesús, el amor de monos que te la garganta, esta mujer, la garganta. ¿Quién eres tú? ¿Quién te has sido? ¿Quién eres tú? Da tu nombre. El nombre de Jesús, da tu nombre. Cerro Soba. Cerro Soba. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te hacen ella? ¿Pecado? ¿Te cometió ella? ¿Sí? ¿Te cometió un pecado con una garganta, con una boca? ¿Sí o no? ¿O qué demonios? ¿Tú sabemos lo que es pecado? ¿Eso fue quitado? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿O sea, no lo sabes? ¿Tienes que irte de ella? ¿Para ahí? ¿Para siempre, ok? ¿No lo ves tú? ¿Lo vas de ella para siempre? La desarraigo. La arranco de raíz en el nombre de su garganta. Te envío para afuera. Te envío para adentro. Inmediatamente. Vamos a ir. Líbre. Fuera. Fuera. sal por la boca el nombre de Jesús es sal por la boca por ahí ahhh 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 ¿Quién está ahí? ¿Nombre? El nombre de Jesús es un nombre. ¿Quién eres tú? El sexo Este amor hizo eso con la boca, ¿no? ¿Lengua? Sí Ok Tú estás por ese pecado ahí, ¿no? Sí No estuvieras ahí, si este amor no hubiera pecado de esa forma, tú no estuvieras ahí Ok ¿Tú sabes que el amor en el templo del corazón es Jesucristo, no? Ahhh 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 ¿Sabes lo que significa eso? Ahhh Ahhh No sabes, no lo sabes Ahhh Ahhh Sí Ahhh 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 ¿Cuál es? Ahhh 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 Por ahora y para siempre No me lo tienes hecho, fuera esta mujer para siempre Por ahora es libre No me lo tienes Por ahora es libre ¿Quién tú sigue ahí? ¿Quién tú sigue ahí en la boca? 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 Si o no? Si El nombre de eso responde Si o no? Si 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 Tiene que se lo jala Lo jubias ¿Ese tiene su la jubia? No No ¿Lo entiendes? Ok, vete de ahí, por siempre, no mordes, por siempre. Fuera. La sangre es suficiente. Un sumado, un sumado fue. Fuera. Se ha arrancado de su boca, no tengo ubicado, en nombre de Jesús, Cristo ha arrancado, se ha arraigado de ahí. Todo se acabó, pero queda libre ahora. Fuera. 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 No, no, no. 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 No, no.